¿Qué tal? Soy Juan Manuel Rodríguez, no docente de la Secretaría General de nuestra querida UNCE. Voy a compartir en este espacio una chacarera que se llama Siglos del Nacer, de un autor de Iscaño que se llama Víctor Ocherón. Nos seguimos quedando en casa, nos seguimos cuidando. Primero. Fuego de enero, lluvia de soles, causé por mis venas otra y otra vez. Detalí el misterio, Siglos del Nacer. Volpear de tiempos, brisas, sabores, raso con mis mieles para responder. Pura esencia del alma, brota por mi piel. Correr de vientos, risas y amores, lugar del tiempo que ha visto crecer. La esperanza en silencio, siembra de la hiel. Calles de pueblo, aromas, flores. Donde habitan añejas, sombras de un querer. Van vistiendo el encuentro cuando hay de volver. Canta de sueños, canta de montes. Cuellé por mis ekores, que crucé el becer. Pure esencia del alma, brota por mi piel. El pueblo adentro, nidos y adobes La brancora, la inmensa, luna del saber Son caricias del alma, no natal de ser Río de viejos, chancos que entonces Empiagaban maderas hasta amanecer Por las noches tejiendo, hilos de su fe Calles del pueblo, aro de flores Donde habitan viejas, sobra de un querer Amistiendo el encuentro, cuando he de volver